Música Acá han estado haciendo alguna obra que no sabemos bien que es con la justificación de que iban a hacer una obra, cortaron raíces nosotros suponemos que es para que se muera el árbol lo antes posible y poder ensanchar la calle Aquí vas a ver todas las raíces y acá profundamente, por eso ves toda la tierra removida profundamente han entrado y han empezado lo que pasa es que con la intervención que hemos hecho los vecinos hemos logrado frenarlo entonces hemos hecho denuncias y han venido a taparlo inmediatamente para que no intervengamos en la justicia ¿Qué se pretende con esto? Primero se pretende que dejen de destruir la ciudad esta es una ciudad especial esta ciudad fue planificada a partir de un plan de federalización de Buenos Aires y se estipuló que Buenos Aires pasara a ser capital de la República Argentina y para eso tenía que dejar de ser capital de la provincia se planificó como debía ser la ciudad y se planificó una ciudad amable sostenible abierta en aquella época higiénica soleada una ciudad que tenía que tener determinadas características por eso su plano es tan equilibrado por eso se esperaba que se volcara hacia el río y hacia el sur desde hace unos 50 años toda esa planificación se fue al traste y lo que están haciendo es sacar dinero de la capacidad instalada de la ciudad esta ciudad tiene un montón de normativa de protectiva entre ellas hay un decreto nacional donde protege el trazado de la ciudad protege las ramblas, el trazado, el diseño de esta ciudad porque esta es una ciudad pensada esta es una ciudad que se hizo planificadamente o sea no es como el resto de las ciudades y por eso ha sido candidateada durante muchos años como patrimonio cultural de la humanidad todo esto tiene un sustento muy cínico que es que supuestamente está avalado por los vecinos pero después cuando los vecinos salen a la puerta dicen quien votó esto no cuentan al responsable se está agrediendo su patrimonio arborio se está devastando su patrimonio arquitectónico y los platenses estamos sufriendo las consecuencias de eso la calle tiene que ser amable la calle es un lugar de encuentro de los vecinos de sus comercios de sus trabajadores y de sus profesionales la calle es la proyección común que tiene una ciudad lo que esta gente está haciendo está convirtiendo a las calles en un ámbito de pasaje veloz de los autos cuando hay un corredor de velocidad deja de haber calle lo que pasa a ver es una autopista y deja de haber comunicación entre las manzanas y los vecinos hay islotes y ahí se multiplican las problemáticas dejamos de tener trabajo dejamos de tener luz dejamos de tener calidad de vida la gente raja de la ciudad y la ciudad se seca bueno, yo creo que uno de los problemas además de lo que estamos teniendo que acabamos de exponer es también el desconocimiento de la gente mucha gente no sabe que somos muchos los vecinos que queremos preservar los espacios verdes que queremos preservar nuestro patrimonio que queremos una ciudad sustentable y por eso que sería interesante para aquellos, para quienes la ciudad de La Plata es una ciudad que huele a tilo y que quiere que siga oliendo a tilo que se acerquen nosotros somos la asamblea Defendamos la ciudad de La Plata nos reunimos todos los lunes a las 18.30 en la protectora en 49.89 y si la gente no se puede acercar también puede colaborar con nosotros enterándose de lo que hacemos nosotros estamos en Facebook Defendamos La Plata y también tenemos un blog que es defendamoslaplata.blogspot y tenemos un correo que es defendamoslaplata.gmail.com los esperamos a todos porque esto es para todos porque la ciudad es para todos ¡Gracias!